Ahora por las 2 del 7 Nosotros está Edi Olivares, Vicepresidente Nacional y Coordinador Ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Don Edi, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Para mí un gratísimo placer compartir, bueno, empezar la semana con una conversación con ustedes. Así es, así es. Don Edi, quiero iniciar la conversación a propósito de evaluar ¿Qué está pasando entre el gobierno y el partido revolucionario moderno? ¿Se percibe a veces algún distanciamiento, alguna separación de cuerpo? No divorcio, pero separación de cuerpo. A propósito, lo digo, por lo que vimos con el proyecto de modernización tributaria que sometió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. El PRM no tenía conocimiento como tal de cuáles eran los puntos que se iban a tratar en la reforma. Y después que se presentó el proyecto en la Cámara de Diputados, vimos que primero ocurre la reacción de la oposición y luego entonces el partido anuncia que va para la calle a explicarle a la gente el tema este de la reforma. Pero ya había un malestar. ¿Es cierto que hay una separación de cuerpo entre el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno? No, de ninguna manera. No, el partido está unido de una manera monolítica como lo ha estado durante, lo estuvo durante los cuatro años pasados y continúa así. Sí, por supuesto que en los partidos no existe nunca la unanimidad. No quiero yo decir que se ha mostrado... No, porque entonces no es un partido. Ahora, lo que sí existe siempre es, o debe existir, es la unidad. Y los partidos, tanto el partido nuestro como el propio Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, tienen como un fundamento básico organizativo que es el centralismo democrático, que tienen su origen en los sindicatos y que luego en el socialismo, el partido bolchevique, el partido socialista soviético, y Lenin fue uno de los principales teóricos y precursores del centralismo democrático y la principal figura que estudió el centralismo democrático fue Rosa Luxemburgo, que fue una teórica del socialismo, una mujer brillante, excepcional, y que trabajó junto con Lenin el tema del centralismo, que consiste en que las decisiones las toman los organismos superiores y en ese mismo orden van acatándola los organismos superiores. En ese sentido, los partidos funcionan así, pero no quiere decir que cuando se aprueba una decisión todo el mundo está de acuerdo con ella. Lo que ocurre es que como miembro de la organización, la acata y la asume. Las minorías se acuerdan a las mayorías. Sí, esa es la regla del juego y los organismos superiores trazan las pautas a través de decisiones y entonces usted se somete a ellas y las defiende inclusive, aún no estando de acuerdo necesariamente. Mi estimadísimo Edi, eso ocurre en todos los partidos. En ese mismo orden, para mí es un gran placer siempre que tengo la oportunidad de entrevistarlo, porque además de todo, yo digo que siempre es un consultor permanente, en el caso mío hacia él, y un amigo de muchos años con relación a la política. Pero Edi, el gobierno tiene cuatro años, el PRM y Luis Abinader, y menos de un semestre. Y lo vemos como un gobierno agotado, cansado y errático. Por la cantidad de decisiones que ha tomado, que cree el gobierno que son positivas, pero al final son rechazadas prácticamente en su totalidad por la población, el gobierno, parece no muy convencido de lo que había puesto en la mesa, los retira. No le criticamos el que las retire. Ahora, la crítica podría ser por qué tantas decisiones erráticas en menos de seis meses de gobierno. ¿Está agotado el gobierno del PRM, cansado, y a lo mejor sin foco para la toma de decisiones que necesita la República Dominicana? Yo pienso que el gobierno del compañero Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno ha sido un gobierno consultivo. El estilo del compañero Luis es un estilo que ha roto lo que había sido la tradición de todos los gobiernos en la República Dominicana. Nosotros tenemos un sistema de gobierno ultra presidencialista. Esa es la realidad del dominicano. Los sistemas de gobierno presidencialistas se fundamentan, tienen como su centro al presidente de la República, independientemente de que el poder ejecutivo no lo conforma solo el presidente de la República, sino que él lo encabeza. Es el jefe del Estado y jefe del gobierno. Sí. pero todo se centraliza en la figura del presidente de la República. Por ejemplo, casi nadie se da cuenta que existe un organismo importante de gobierno que es el Consejo, el Consejo de Ministros, que es el Consejo de Gobierno. Pero es que Luis es su propio vocero, Olivares. No es un asunto solamente de los ministros. Sí, pero en ese sentido... Es que somos presidencialistas y el presidente personaliza la presidencia. Bueno, eso es así. Sí. Eso es, el sistema es así. Contrario a la cultura europea que ha tenido como su fundamento de gobierno el parlamentarismo. En el parlamentarismo las decisiones las toman los parlamentarios y el centro del gobierno está ubicado en el parlamento y el gobierno se cae si pierde la mayoría de los parlamentarios. Entonces, ahí es una cultura distinta. Ahí no hay un superpresidente porque es lo contrario al concepto de la monarquía. El propósito era superar la monarquía de modo que en lugar de un solo o un solo individuo gobernar la nación sino que se gobierna de una manera por un organismo colegiado. Aunque funciona un primer ministro que se encarga de la administración pero el jefe del estado ya cambia todo lo que tiene que ver con las atribuciones. En ese sentido Luis ha sido un presidente consultivo y ha roto con ese esquema toma o plantea hace un planteamiento lo consulta la opinión pública opina sobre él la propia oposición política partidaria y entonces a veces lo revisa o lo mantiene. Es una estrategia de Luis Abinader y del PRM lanzar primero los proyectos y ver la reacción de la gente para luego recogerlo. Es un rompimiento con el caudillismo tradicional. Podría ser una estrategia. Y eso es bueno y con el mesianismo la idea de que el presidente siempre tiene la razón que no se equivoca y que si se equivoca no se equivocó. Mi estimado magistrado solo dígame si es parte de la estrategia. Te recuerda en el caso bueno usted no en el caso de un presidente como lo fue Balaguer luego un presidente como Leónel Fernández y un presidente como Danilo son presidentes que no se equivocan son mesiánicos. Entonces Luis tiene un estilo distinto es un ser humano normal es alguien que puede equivocarse y corregir el error admitirlo aquí la cultura indica que un presidente no puede admitir un error que le está ensayando pruebas y errores una estrategia no 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 es pruebas y errores porque estamos hablando recuerde que este es un gobierno que inició en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años y hubo que tomar muchas decisiones importantes y valientes y él la tomó y esas decisiones fueron tan buenas que ganó las elecciones pasadas con un 57.4% es decir que fueron acertadas o sea que el pueblo dominicano se ha acostumbrado al tema de que le hagan una propuesta el pueblo dominicano puede decir si la rechaza o si la acepta y que el gobierno utilice eso como una estrategia o como de mercado es que no se trata de sencillamente de una propuesta se trata de que el mundo cambió y mucha gente aquí no se ha dado cuenta se trata por ejemplo de que en un caso importante como la propuesta de reforma fiscal para para mal quizás quizás de la oposición se hizo la propuesta la oposición encabezada por el presidente Fernández y el partido de la liberación dominicana se opuso de una manera radical y el pueblo y hubieron alguna gente que rememoraron la crisis del 84 y como una forma de amenaza de que si que si se mantenía iban a a generar una situación parecida a la del 84 y entonces hubieron mucha gente de la sociedad civil empresarios que se opusieron el presidente en sintonía con el criterio de la sociedad decidió entonces retirarla eso fue pero fíjense lo que ocurre en este país al momento antes de que la retirara la oposición reclamaba que no se sometiera que no se conociera después después que él la retiró la oposición reclamaba que se conociera una forma de hacer oposición irresponsable y demagógica entonces qué ha ocurrido que la oposición se siente desconcertada porque la oposición al final de cuenta quería que se conociera y que entonces eso le diera el camino hacia un ambiente difícil de protesta permanente que es lo que quiere la oposición y sobre todo de generar cuestionamientos y profundizar los conflictos sociales fuerza del pueblo y el PLD necesitan con un propósito electoralista a cuatro años casi de las elecciones pero necesitan un ambiente de confrontación porque ese es el estilo podría discutir eso pero los muchachos no me van a dejar no cambiando el tema qué va a hacer el PRM con la Vega la Vega la renuncia del alcalde posterior renuncia de la vicealcaldesa se dice ojalá y usted me lo confirme o no que el PRM estaría tratando de convencer para que la vicealcaldesa no haga efectiva la renuncia y que entonces ella definitivamente asuma ante como el tranque y los vacíos legales identificados qué está pasando en ese escenario bueno o apuestan por organizar elecciones nuevamente pregunto eso de elecciones es un chiste que hicieron alguna gente ah ok era un sueño pero incluido don Milton Ray Guevara don Milton Ray es humano se equivocó en eso si entonces un chiste entonces bueno de mucha gente yo no he dicho que es un chiste de Milton Ray porque después te toman pero si entiende que es el que se equivocó Milton Ray Guevara Milton Ray Guevara es un amigo muy apreciado amigo mío desde que yo era muchacho muy joven y es un maestro del derecho un verdadero jurisconsulto el presidente de la fin y y una se equivocó también entonces y yo no lo digo porque yo tenga la razón a nivel que tiene el tema pero explica no la razón la razón la tiene la constitución y las leyes se equivocaron porque la primero plantearon que la junta convocara la junta no tiene atribución para convocar la junta para convocar elecciones la constitución de la república establece que se celebran elecciones generales ordinarias cada cuatro años esa selección en la vega se celebraron las municipales en el mes de febrero el tercer domingo del mes de febrero de este año se celebraron y las próximas elecciones serán el tercer domingo del mes de febrero del año dos mil veintiocho las municipales está establecida por el constituyente es una convocatoria establecida en la constitución la única posibilidad de convocar elecciones extraordinarias o complementarias es cuando se produce una impugnación en el colegio electoral y esa impugnación resulta acogida no ocurrió exacto y resulta acogida por el la junta electoral correspondiente y luego el afectado podría recurrir ante el tribunal superior no para terminar esta parte ante el tribunal superior electoral entonces el tribunal superior electoral decide de manera definitiva la impugnación de que se trate esa es la única posibilidad pero si por ejemplo la impugnación resulta acogida por el tribunal superior electoral y no cambia los resultados de las elecciones tampoco se celebra porque solo se celebra las elecciones complementarias cuando pueden cambiar los resultados de las elecciones esa es la única posibilidad de la realización de elecciones complementarias la junta central electoral no tiene atribución para convocar otras elecciones que no sean esas o las elecciones de doble vuelta si un candidato presidencial si la presidencia no tiene una decisión de primera vuelta entonces la junta convoca a una segunda vuelta esas son las posibilidades de convocatorias para elegir no existe otra posibilidad por eso yo digo que es plantear eso es una decisión de opinión básicamente pero está al margen de lo que establece la vega la realidad que tenemos hoy la vega no tiene alcalde no tiene alcaldesa y me dicen que ustedes le plantearon a la alcaldesa a la vice que deje esa renuncia sin definir no lo sabía ahora lo que si está claro es que el sustituto del alcalde va a ser el que recomiende el partido revolucionario pero bajo que escenario eso si está claro bajo el escenario que se decida pero tiene que ser siempre pero no se preocupen por eso yo no estoy preocupado yo estoy preguntando conforme a la ley conforme a la ley yo noto no en el caso suyo pero yo noto en el caso del del partido de la liberación dominicana y fuerza del pueblo una preocupación que no tiene sentido porque porque el sustituto no va a ser ni de fuerza del pueblo ni del partido de la liberación dominicana ni de un aliado pero señor olivares hay personas que plantean que la vega discúlpeme como que la vega está en un limbo que que hay una serie de decisiones que puede tomar la alcaldía y que no la está tomando por prudencia no es que no hay limbo el secretario del ayuntamiento en este momento está ocupando la función de alcalde es un alcalde en función usurpando no conforme a la ley la usurpación es cuando usted asume un cargo de facto no fue electo pero la ley establece el mecanismo a través del cual debe ocuparla provisionalmente un funcionario y no están hablando con la vicealcaldesa señor olivares no sé para una manera de buscar una salida bueno es que no sé porque esa tampoco es mi función no sé pero lo que sí está clarísimo es que ni el partido de la liberación dominicana ni fuerza del pueblo van a ocupar ese cargo porque le corresponde al partido que ganó las elecciones al que corresponde el alcalde presentar siempre será a través de una terna que presente el partido correspondiente eso sí debería preocuparle a fuerza del pueblo y al PLD que siempre sea a través de una terna que presente el partido que haya postulado al alcalde ganador independientemente de que usted favorece por ejemplo la terna y demás como que no pero no se preocupan por eso ya pero que yo no creo que se ha desplopado yo estoy entrevistando ya se va y de los veganos eso se va a resolver bueno pues entonces no hay problema ahí los los veganos los veganos votaron un 77.4% votaron por el elvin Cruz y el PRM pero que elvin Cruz no lo traicionó saliendo y dejándolo así solo el fuerza del pueblo creo que tuvo una votación como de 12% y el PLD como de 9% o sea que ahí no hay problema en la vega don Eddie un placer que esté con nosotros José Manuel Luna fíjese desde el punto de vista económico y volviendo al anterior tema con relación a las reformas el gobierno tuvo en sus manos la estrategia fiscal y los planteamientos fiscales de su objetivo fiscal y valga la la tri redundancia desde inicio de año de lo que buscaría con una reforma fiscal y siempre se habló de un 1.5 a un 2% del PIB y estuvo manejando el tema manejando el tema el presidente presentó una hizo una presentación en una semanal dos meses antes de que se presentara el proyecto de modernización fiscal de hacia donde iba el gobierno hacia el 2036 de un país hacia conseguir el rango de inversión que pasó el presidente presenta la propuesta inclusive desde el punto de vista económico nosotros la sentimos que se presentó con miedo a la sociedad porque la estuvo manoseando mucho a pesar de que Jorge Vicente dijo que se había trabajado durante cinco años pero eso al unirlo con el tema de la reforma constitucional al mismo tiempo reforma laboral al mismo tiempo otros temas importantes ha creado en la economía un efecto neutro en el sentido de las decisiones de los agentes económicos sobre qué o no hacer el caso de afectar con los incentivos a varias leyes de no hacerlo el caso de que nos acercamos a fin de año en donde por estadística las economías se agachan un poco y enero empieza bastante flojo también entonces la pregunta va en el sentido de que el gobierno pensó junto a las autoridades del PRM exactamente los impactos que se iban a producir y lo que está pasando hoy en día sobre todo en un ambiente de que las tasas de interés todavía no se corrigen de que la tasa de inflación se ha estado corrigiendo y que las expectativas están en un aspecto neutro quiere decir que yo no tomo una decisión ahora porque tengo que esperar que va a pasar después entonces eso realmente le ha hecho mucho daño desde el punto de vista económico al gobierno mira la exposición suya es clarísima que en un lenguaje que lo entendería cualquier ciudadano y yo creo que personas que pueden explicar la economía de esa manera son los que hacen falta porque la economía tiene una malísima comunicación pero no hacen caso gente así con alguna valiente es difícil no como disciplina porque la economía es compleja siempre y en ese sentido comunica mal y sobre todo cuando se habla de reforma fiscal o reforma tributaria cuando es tributaria mucho peor porque usted no la quiere entender aunque él la entienda y entonces resulta poco comprensible usted asimilar planteamientos que van en contra suyo y generalmente los economistas se hablan para ellos mismos no todos no la mayoría bueno estaban poniendo el ejemplo suyo el ejemplo suyo que con una claridad impresionante hay economistas que para decir eso habría que buscar un diccionario y tenerlo al lado para entender yo pienso que la comunicación fue mala y quizás no se le dedicó todo el tiempo que requería la preparación de de los diversos sectores pero sobre todo de la opinión pública además me parece a mí que no sé nada de economía pero lo elemental como político uno tiene que también tratar de mantenerse al día pero soy un neófito en economía pero a mí me parece como pensando como un ciudadano cualquiera desconocedor de la economía que cuando usted somete un proyecto de reforma y de alguna manera toca a todos los sectores por ejemplo si usted toca al poder empresarial y al mismo tiempo toca a la clase media y como la consecuencia siempre de una reforma termina abajo entonces usted va a tener a todo el mundo en contra si usted hace un proyecto de reforma afecta a algunos sectores probablemente va a ser más fácil que el proyecto pase sin tener una oposición muy radical en este caso de alguna manera la oposición y además la gente interpretó como que afectaba a todo el mundo y yo creo que ahí estuvo en gran medida la consecuencia la decisión del compañero Luis retirar el proyecto yo me imagino que no fue una decisión porque vinimos mucha gente a los medios de comunicación a hablar porque fueron algunos a la cámara de diputados no debe haberse producido un estudio el vocero de opinión que fueron las mediciones las mediciones claro son las mediciones no es porque fulano dijo o porque alguien fue a la cámara de diputados en una y participó en la la vista pública el presidente dijo que escuchó cada cacerolazo eso si le trascendió dijo hay un estudio de opinión un cacerolazo usted se para en su apartamento se busca un caldero que suene bien y usted se dedica pero mi estimadísimo no 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 eso es viejo eso es viejo los cacerolazos los cacerolazos más famosos fueron en Venezuela los primeros cacerolazos es una imitación pero se le hicieron al PLD y ustedes lo capitalizaron hoy lo recibieron ustedes y todos lo sintieron bueno pero eso es la democracia pero el presidente dijo que sí que eso lo hizo reflexionar pero es que eso es un derecho de la gente hacer el cacerolazo pero si al presidente le hizo reflexionar usted no juega al PRM también eso le cae en su corazón en su alma no 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 te indica si el presidente reflexionó te indica que es un presidente que escucha a su pueblo y que los cacerolazos le hicieron efecto es malo yo le voy a preguntar es malo que el presidente escuche al pueblo es bueno debe ser un presidente mesiánico como lo fue siempre que no le importa lo que piense el pueblo porque como quiera es lo contrario bueno pero es que se lo hicieron y se lo van a hacer a lo que viene y a todo porque hasta que aparezca otra modalidad antes no era esa la modalidad antes la modalidad era en la calle quemando goma usted estaba muy muchacha cuando eso usted estaba chiquita antes era antes era en la UAS antes era en los liceos antes era en el barrio antes eran los choferes antes eran los sindicatos las centrales así era ahora es fácil porque ahora tú te subes a un balcón de aquí de los sectores de clase media y tú te subes aquí en Bellavista y lanza ahí y se ha una impresión y si el hijo tuyo tiene una batería empieza con la batería tra 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 y suena por todo lado pero eso es parte de este tiempo ahora que es lo importante la profundidad del tema el licenciado Luna te presenta el fundamento de todo lo que ha ocurrido en apenas un minuto de razonamiento entonces yo pienso que lo más importante es que la decisión que se tome sea una decisión bien ponderada creo que será así ahora vemos que tanto usted como los miembros del PLD Fuerza del Pueblo quieren que haya reforma fiscal están pidiendo reforma fiscal están reclamando reforma fiscal lo que pidieron fue que la revisaran y la consensuara hay una hay una hay una realidad también y es que ciertamente el Fondo Monetario Internacional ha planteado la necesidad de que en América Latina fue así verdad no en República Dominicana lo dijo que lo hicieron pero con convenimiento que en América Latina que en América Latina es necesario que se muevan los gobiernos hacia las reformas buscando la consolidación fiscal buscando la consolidación fiscal que es su preocupación principal aumenta las recaudaciones entonces yo creo que a mí me preguntaron sobre la reforma en su modo si yo estoy de acuerdo con la reforma fiscal quiere decir que yo estaba de acuerdo que fuera exactamente como la presentó el gobierno no entonces ahora hay una diferencia hay una diferencia en que la oposición lo hace para sacarle réditos electorales a cuatro años de las elecciones porque la idea era que una reforma empezando el periodo constitucional iba a tener una actitud responsable de la oposición y que se habían comprometido y que es producto de una ley que se aprobó en el gobierno del partido de la liberación dominicana y que en consecuencia todos habían dicho que había que hacerla que si yo pensé y que me diferencia bueno que en el congreso se iba a discutir se iba a debatir y se iban a coger sugerencias como se iba a hacer esa es la diferencia pero el PLD y fuerza del pueblo no querían reforma fiscal antes del discurso de Luis después del discurso de Luis todos querían entonces reforma fiscal y lo estaban condenados por retirar el proyecto de reforma que antes ellos confrontaron conversamos con don Ed olivares ex miembro titular de la junta central electoral dos preguntas don Ed ha corrido por los medios de comunicación que el expresidente don Hipólito Mejía y el presidente en funciones don Luis Sabinader tienen alrededor de dos meses que no cruzan palabras la primera pregunta la segunda pregunta ¿qué opinión le merece a usted el método de Jón en la República Dominicana partiendo de lo que establece el artículo 208 de la Constitución que dice que el voto es personal libre directo y secreto sin embargo muchas personas muchos candidatos van a un proceso superan a otros en votación pero no salen electos porque el voto no va al candidato sino al partido ¿qué opinión le merece? Le voy a dedicar más tiempo a la segunda porque la primera como que me parece no le da mérito a la primera no pero la primera la primera es más guardar sí no lo diga sin pretender y respetarlo la primera es más de discusión de temas urbanos y demás pero está todo bien ¿verdad? pero política y pasan cosas no porque usted por ejemplo danilo yonil eran hermanos eran amigos y luego no se dirigían la palabra y terminaron dividiendo el partido la liberación bueno pero eso pasó ha pasado con mucho entonces puede pasar lo mismo en su momento no, no existe ese inconveniente ok el compañero los compañeros Hipólito Mejía y Luis Abinader han tenido siempre unas relaciones excelentes y esas relaciones que han mantenido siempre ha contribuido mucho con el éxito del gobierno pasado y pienso que seguirá siendo así ahora o sea que no no existe esa 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 especulación que ha sonado a los oídos de la oposición y que parece que todo está bien parece que le gustaría que fuera así pero no es así bueno de todas maneras el método claro cada quien tiene criterio también los partidos tampoco son para que la decisión hasta en las iglesias hay diferencia en todas partes exacto en la familia en todo en todo entonces los matrimonios por ejemplo en la mañana tan guapo y la noche se arreglan algunos pero aquí no ha habido ninguna situación ni mañana ni noche no hay separación todo está bien o tal vez se casaron con separación de bienes entonces en todo caso la otra pregunta del método de Holmes sobre el método de Holmes ustedes saben que si anduviera mal Hipólito es el primero que lo dice porque Hipólito tenemos días que no lo vemos en el método Hipólito el pequeño indiscreto no no porque no no anda con con como le dicen a eso la gente que vive ni medias tintas no no pero eso es fino ajá no anda con pendejados con rodeo con rodeo y con cuestiones de de hipocresía ajá entonces no anda con hipocresía y dice y que si está guapo lo dice y ya entonces mire y le preguntan por el presidente y dice oh pero si no acabamos de cazar un mangú con huevo en este momento claro y si no dice hace tanto tiempo que no hablo con él o sea que él no Hipólito todo el mundo sabe que dice lo que quiere atención a los reporteros yo lo he llamado y no me responde mire la pregunta es buena la otra pregunta aquí le han achacado la culpa de todo al método de Holmes el método de Holmes es un método igual que que los otros métodos hay como 8 o 10 métodos distintos aquí se ha utilizado el método de Holmes siempre como se ha utilizado el método de Holmes casi en todos los estados de los Estados Unidos a propósito de las elecciones del día de hoy el método es un método de distribución de escaños como cualquier método que usted utiliza para distribuir por ejemplo tierra usted va a distribuir lotes de tierra y usted tiene que establecer sobre la base de cuál método será método será si es con el método de medida decimal de tarea de tierra si es sobre la base de metros o si es sobre la base de pies entonces usted decide o de centímetros puede ser entonces usted lo decide el método entonces en el sistema electoral para los cargos plurinominales tiene que utilizarse un método de distribución de los escaños dígase diputados y regidores para senadores no es necesario un método de distribución porque es un senador por provincia por demarcación pero para diputados y para regidores y vocales si hay que utilizarlo para distribuir los escaños en ese sentido el método de Homs favorece más a los partidos mayoritarios que a los minoritarios ha habido siempre aquí un planteamiento para que se utilice el método de Hart que es un método que se hace sobre la base del cociente menor es decir conforme tú vas distribuyendo a quien le quede el cociente menor le corresponde el escaño siguiente en el método de Homs es sobre la base del reto mayor es decir que cuando usted empieza la distribución de los escaños el siguiente en la distribución el siguiente a quien le corresponderá el escaño será el que haya concluido con el cociente mayor en ese sentido esa es la diferencia fundamental entre los dos métodos sin embargo que deberíamos abocarnos a reflexionar sobre este método modificarlo posiblemente escoger otro entiende usted que deberíamos hacer eso como país porque si el voto es directo dice la constitución bueno pero ve acá ese invento de que la constitución dice que el voto es directo y por lo tanto debe tocarle en función de los votos que saque cada acuerdo que debe tocar la carita de la gente eso es de justicia yo voté por Edi Olivares y él sacó mayor voto que Juana como es que Juana le gana cuando sacó menos voto que Edi Olivares bueno le va a ganar siempre que tenga un partido por el partido porque el voto mira lo que pasa aquí no cambia nada el tema del método de Jorge esta unificación de las elecciones con la reforma constitucional yo le voy a no obliga que tenga que ser eso es de ley el método es de ley es la ley hay una ley ahora yo le voy a decir una cosa quizá hoy aquí no tenemos ya mucho tiempo pero vamos a hacer un día un programa con mucho gusto para hablar del método explicarlo bien de lo que se trata y yo le voy a traer datos sobre datos sobre cómo quedaría cómo hubiera quedado ahora si hubiera sido con otro método con el método dejar por ejemplo yo se lo traigo para que ustedes vean que ninguno salía de lo que generaron el debate mira que lo que pasa aquí hay mucha gente que si el sistema te favorece hoy y mañana no te favorece entonces tú acaba el método pero cuando te favoreció tú estabas muy contento mire porque es un tema es un tema no pero para terminar en el mismo punto de la junta pero sobre ese no no pero vamos para terminar esta parte mira lo que pasa el pueblo no entiende el método lo primero es que no lo entiende la gente entonces mira lo que pasa vamos a venir los candidatos lo entienden cuando se inscriben no no los candidatos no lo saben mira lo que pasa verá que lo que pasa hay reglas que se establecen nosotros tenemos una constitución que tiene reglas que aquí son distintas a la de la constitución de otro país claro que sí en los sistemas electorales también cada país tiene su cultura electoral por ejemplo en los Estados Unidos es mediante el colegio no el colegio como lo conocemos aquí son votos electorales es un colegio integrado por 537 538 delegados 538 delegados de esos 538 para ganar usted tiene que tener un mínimo de 270 ese método nació con la propia constitución de Filadelfia la constitución fundacional de los Estados Unidos nosotros tuvimos ese método porque la constitución nuestra fue una copia en lo que tiene que ver con el sistema de gobierno una copia de la constitución de los Estados Unidos entonces en la primera etapa la vega tenía por ejemplo 7 delegados Aswa que era todo el sur tenía creo que 7 también Puerto Plata 1 o 6 Santiago tenía como 6 aproximadamente si mal no recuerdo bueno eso recordándolo así no necesariamente era la provincia de Santo Domingo que era lo que existía no existía ni que distrito nacional nada de eso se llamaba provincia de Santo Domingo donde estaba la capital tenía la provincia de Santo Domingo tenía creo que 6 o 7 también entonces después eso se eliminó y en la reforma de bueno no recuerdo exactamente la reforma que la quitó en los Estados Unidos para cualquier democracia es un anacronismo tú dices como en Estados Unidos no es el voto directo a propósito del voto directo el presidente de los Estados Unidos se escoge a través del voto indirecto de delegados ahora esa es la cultura de los Estados Unidos y esa cultura aquí no te funciona pero allá te funciona en el tema del método el método aquí funciona en otro lugar está la crítica pero cuando usted va a las elecciones va con esa regla ahora en Estados Unidos nadie se le va a ocurrir decir bueno cuando cuando Algor 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 ganó el voto popular que ha ocurrido varias veces y lo ganó Hillary también y lo habían ganado el voto popular 6 demócratas o 7 que ocurre pero esa era la regla él no salió diciendo no yo no voy a aceptar porque yo tuve el voto popular son reglas entonces aquí en este país el problema es que es un país de imitación una cosa funciona bien y porque en otro país implementaron otra entonces la cambia y al final de cuentas por eso tienen esa inestabilidad la terna de la Junta Central Electoral el PRM ya tiene su propia terna propuso por propuso a la Junta que está o se va a acoger a lo que digan los mismos senadores del PRM el PRM no lleva terna ni tiene nada que ver con Junta ni tiene a nadie en la Junta ni nada de eso pero Paliza dijo que quería la misma Junta gracias gracias eso eso fue un planteamiento que él aclaró que era su planteamiento personal particular no del partido don Eddie gracias vamos a esperar el resultado parece que esta semana y vamos a ver el resultado lo importante es que se escojan las ciudadanas y ciudadanos que se presentaron a su evaluación democráticamente y que se escojan las personas que hayan reunido en ese sentido las mejores condiciones y hayan tenido el mejor desempeño don Eddie muchísimas gracias para mí eso es lo importante que se escojan que solamente eso es lo importante es